¿Qué es el proyecto de la planta? ¿Qué es el proyecto de la plantación? ¿Cómo se puede presentar? ¿Qué es el proyecto de la plantación? ¿Qué es el proyecto de la plantación? Nosotros estamos felices de conocer el trabajo que hemos hecho en conjunto, entre la escuela, la comunidad y Catarrasú. Muchas gracias por recibir. Adiós. pero la vida ahora no es. O sea, el tratamiento de agua con este humedad. Alibú, el Ixbatlí, es un proyecto que nos da un tubo, que nos da un agua, 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 que nos da un agua. Alibú, el Ixbatlí, el Ixbatlí, el Cantor Azul, es un protocolo de familia, quien tiene un trámite en la escuela. Como la historia, el primer prototipo que se convierte en este водón es para mantenerse un Eco y entretener la tecnología y el Ixbatlí. Como el Ixbatlí, el Ixbatlí, el Ixbatlí, se convierte en esta capacitación, el Ixbatlí, el Ixbatlí, el Ixbatlí y el Ixbatlí. En el momento en que la comunidad se convirtió en la comunidad y en el momento en que la comunidad se convirtió en la comunidad. El espíritu de la comunidad es una formación de gente. Desde la comunidad, tenemos que preparar la historia, y todos muchos países nos ayudan en que nos ayudan a hacer. Y encima de la comunidad, las personas ayudan a hacer la ayuda en nuestra familia. No se llevará a la gente solo. Ya, ya se estábamos allí, ya estábamos allí y también nos quedan aquí. Ya tenemos este caso. El seguimiento que estamos planteando para este proyecto es justamente un año, una visita mensual para ir monitoreando sobre todo la calidad del agua. Ya cuando pasa el agua durante todo el sistema, el agua negra entra y al final tiene que estar el agua tratada, pasando las normas mexicanas de aguas residuales y también haciendo un acompañamiento sobre todo en el tema de la operación del sistema y el mantenimiento, para que el comité o los encargados del mantenimiento de la planta se puedan llegar a apropiar la escuela también del sistema. Entonces de entrada eso lo vamos a trabajar así y un poquito más a futuro, bueno el sueño, la idea es que un proyecto como este brinque hacia la comunidad, hacia el tratamiento de aguas negras en viviendas. Otro de lo que se espera también con este proyecto de la humedad es generar como el cambio de hábitos de higiene y saneamiento, sobre todo ahora vemos como los baños limpios, pero esperemos que esto también trascienda, más cuando estén los niños más activos y en clases. Otra algo que también hemos tratado de fomentar es el manejo de basura, entonces como empezar a trabajar todo eso en conjunto con los maestros y con el equipo de escuelas. Estamos como muy agradecidos con la comunidad, incluso con la comunidad escolar y con la comunidad de Bachén, de Poconichín, por la apertura que hubo a este proyecto, sabiendo que es como la primera planta de tratamiento que hacemos en una escuela dentro del Cantaro Azul, entonces de entrada hay como un agradecimiento hacia ellos y eso, nosotros también tenemos ese compromiso de estar aquí en la comunidad hasta que se logre hacer ese cambio de hábitos que comenta Olivia y hasta que se logre esa apropiación del sistema. Considero que es una comunidad muy bien organizada, tanto desde las autoridades comunitarias que integran a las mujeres, también aquí existe una comitiva de mujeres que representa las redes comunitarias por el sistema de mesitas azules y que ya también forma parte de la estructura autoritaria dentro de la comunidad, el involucramiento de las mujeres creo que es muy importante, el cómo ellos mismos se organizan, como ya mencionaba Pablo, cómo se organizaron para dar mano de obra, donde las personas que trabajaron en esta humedad representó como a toda la comunidad porque fueron seleccionados por ellos, entonces creo que es muy importante tener como comunidades organizadas porque esto también facilita los procesos de implementación, el manejo de la información y pues sobre todo a generar cambios, entonces también muy agradecida con todo esto.